Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy tenemos de nuevo como invitada especial a Betty Cárdenas, especialista en la técnica del alambrismo. Hola Betty, ¿cómo estás? Muy bien Adri, muy contenta de estar con ustedes de nuevo aquí en el canal. Pues nosotros también. Bueno y Betty, cuéntanos una cosa, ¿qué nos vas a enseñar a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a realizar un maxi arete tipo gota. Bueno, pues qué chévere. Ahora cuéntanos una cosa Betty, para las personas que están interesadas en aprender esta técnica, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en Instagram aparezco como Betty C. Joyería y en Facebook me encuentran como Betty Cárdenas Joyería Artesanal. Bueno, ya todos escucharon y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Primero vamos a trabajar con alambre calibre 18 para hacer nuestras bases, ¿sí? Entonces vamos a cortar dos tramos de 22 centímetros y hoy vamos a utilizar una herramienta para realizar nuestras bases, que es este mandril para anillos, pero que también lo podemos utilizar para darle horma a unos aretes o a un dije, no solamente nos sirve para realizar anillos, sino que también le podemos dar ese uso. Sí, yo veo que en la técnica del alambrismo lo utiliza muchísimo. Sí, entonces hoy vamos a hacer la gota, la base de la gota en este mandril. Vamos a necesitar la pinza de goma o de silicona. El código del mandril es el código 1000 y la de la pinza es el código 18679. Sí, vamos a trabajar con nuestra pinza plana también, nuestra pinza pónica. Que son las herramientas básicas para hacer las herramientas básicas. Y hoy vamos a usar esta nueva herramienta que nos ha llegado, que es una mandril, mandril para realizar aros. Más pequeño, sí. Sí, tiene diferentes tamaños de aros. Entonces hoy vamos a usar estos mandriles para realizar nuestros aretes. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a tomar nuestro alambre, lo vamos a hacerle una curva. Perdón, Betty, ¿qué media tiene el alambre? ¿De cuántos centímetros? De 22 centímetros. 22 centímetros debemos cortar. Sí, promedio. Entonces vamos a colocarlo en la mitad de nuestro mandril, en la parte más ancha. Ya. En la última. Y sumo y suavemente vamos a darle forma de gota a nuestra base. Entonces cuando ellos cruzan, ¿ves? Sí, donde cruzan es el tamaño. Aquí nos va dando, sí. Ahí nos da el tamaño, ¿listo? Entonces vamos a dejar, vamos a tratar de dejar un lado más corto que el otro. Entonces lo vamos a correr un poquito. Ahorita les digo para qué. Vamos a tratar de dejar. Entonces vamos a marcar un promedio con nuestra pinza. Vamos a marcar donde vamos a hacer nuestro amarre o nudo de rosario. Entonces vamos a dejar para nuestra argolla, vamos a dejar un promedio de 1,5 a 2 centímetros y hacemos una marquita. Y acercamos nuestro alambre y allí donde nos da el cruce, ese también lo vamos a marcar. Vamos a organizarlo y vamos a irle dando nuestra forma de gota. Nos ayudamos con nuestra pinza, perdón, vamos a ayudarnos con nuestra pinza de goma para no maltratar nuestro alambre. Y vamos a darle un nudo de rosario a nuestra base. O como le llamamos nosotros entorchado también. O entorchado o nudo de rosario. Apretamos muy bien con nuestra pinzita plana. Muy suave también para no ir a lastimar el alambre. No vamos a cortar, este lo vamos a dejar para el terminado. Le damos forma de nuevo otra vez acá para que no se nos pierda la forma de atón. De gota. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el calibre número 20 o 22. Listo. Entonces, pero vamos a trabajarlo directamente en el carrete. ¿Por qué? Para no desperdiciar el alambre. Porque vamos a hacer nuestras argollas y vamos a ir midiendo cuánto nos da la argolla. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar nuestro mandril. Esto nos, ella viene por tiempos, por así decirlo. Esta nos hace una argolla de 1.5 milímetros y así sucesivamente. Y vamos a trabajar con la de 5 milímetros. Que es de la mandril más delgado, pero la argolla más grande. Entonces, vamos a dejar un pedacito para agarrarnos y vamos a empezar a darle vuelta a nuestro alambre. Recuerden que nosotros le damos vuelta al alambre, no le damos, le damos vuelta a nuestra mano, no la vuelta al alambre. Entonces, hacemos nuestra primera argolla. ¿Sí? Y la siguiente la vamos a pasar por debajo, no por encima. Entonces, hacemos una, esa la pasamos por encima y el alambre este va a ir por debajo. Entonces, vamos a empezar a hacer una secuencia de argollas. La siguiente, esta la pasé por debajo, la siguiente la voy a pasar. Dejo un espacio por ahí de 2 milímetros y empiezo a enrollar. Sostengo, para poder que nos quede pareja. Si tú haces todas las argollas por encima, ella no te va a dar la misma forma. Entonces, la pasé por encima, ahora la voy a pasar por debajo. Meto el alambre por debajo, sostengo. Y aquí vamos haciendo una secuencia. Bueno, aquí terminamos nuestra serie de argollas. Recuerden que la serie, la cantidad de argollas va a depender de la base que ustedes realicen. En este momento, para esta base, hicimos 26 argollas en el mandril de 5 milímetros. Esta argolla es para colocar rondel, ¿sí? O nuestra piedra, en este momento vamos a utilizar una serina, el número 4. Entonces, obviamente, pues nos va a dar el espacio para hacer el amarro. Entonces, nos cabe perfectamente, ¿sí? Entonces, cortamos. Vamos a cortar por dentro. Ustedes tienen que ir midiendo e ir viendo qué cantidad de argollas es para su base. Cortamos acá también. Aquí pueden ver que nos encaja perfectamente, ¿sí? Y vamos a sacar más o menos un metro, diría yo. Trabajamos con un metro de calibre 26 para realizar los amarres y colocar nuestras piedras. Calibre 26. Y vamos a empezar. Vamos a realizar un amarre en nuestra base. Recuerden siempre, vamos a dejar un pedacito, por ahí unos 2 centímetros para sostenernos. Y empezamos a amarrar. Entramos por la argolla, que nos agarre las dos bases, siempre teniendo cuidado que no empiecen a enredarse nuestros alambres. Damos una vuelta. Y con este pedacito que teníamos, damos la vuelta final. O sea, nos quedan 3 vuelticas para iniciar. Cortamos nuestras puntas. Aplanamos con mucho cuidado para no ir a dañar el alambre, muy suave. Y aquí, cuando ya tenemos este primer amarre en la argolla, vamos a empezar a meter nuestra piedra, rondel, o con lo que vayan a decorar su arete. En este momento estamos usando a serina 4 milímetros. Entonces, ella entra. Que nos quede en el centro. La tiramos acá al frente. Y vamos a dar vuelta en nuestras dos bases. Dos vueltas. Y aquí. Vamos otra vez. Colocamos nuestra piedra. Aquí tienen que tener cuidado porque igual trabajar con alambres largos, pues obviamente se nos va a enredar un poco. La colocamos en el centro. Damos una vuelta. Vamos a colocarla de frente. Y le damos vuelta a nuestra base. Vamos a darle dos vuelticas. Una. Y dos. Y la rondel, o piedrita, nos va quedando en el centro del aro. Así vamos a trabajar todo nuestro arete hasta terminar las 26. Las centran. Nos vamos al frente. Y agarramos el aro. Sí. Vamos colocando las dos bases. Las vamos sosteniendo para que no se nos monten. Es importante que no queden montadas las dos bases. Sino que queden paralelas. Tanto la base del arete como la base en la que hicimos los aros. Colocamos de frente. La colocamos en el centro. Y nos vamos y damos dos vuelticas. Por el medio de los aros. Vamos a entrar por el medio del aro. Vuelta. Y otra vez damos otra vueltica. Y así nos va quedando. Bueno, aquí estamos terminando de colocarle nuestras acerinas adentro. Entonces, aquí todavía tenemos alambre y con este vamos a proseguir. ¿Listo? Entonces, aquí terminamos. Damos la última vuelta. Lo mismo, dos vuelticas. Pero aquí, les voy a dar un tip. Aquí vamos a asegurar un poquito más nuestro arete. Entonces, vamos a dar una vuelta a nuestra base. ¿Sí? Con el alambrecito. Y con este mismo vamos a empezar a bordar por dentro. No lo vamos a cortar. Vamos a empezar a meter nuestro rondel. Que es el que va a ir adentro. Lo vamos a ubicar en frente de la acerina. Para los que quieran saber, el código de la acerina es el código 644 y el de la rondela es el código 10645. Entonces, aquí nos salió el alambre por encima. Pueden mirar aquí, pueden ver. Entonces, el que va a amarrar lo vamos a pasar por debajo. Y lo vamos a meter en el mismo espacio donde amarramos la anterior. Quiere decir, que ahí nos van a quedar los amarres en medio siempre de las argollas. Doy una sola vueltica, meto otra rondel o rondela. La ubico enfrente de la piedrita de la argolla y la paso por encima. Si paso por encima, ahora la paso por debajo. Aquí. La ubico, doy vuelta y simplemente meto la siguiente. La ubico enfrente. Esta salió por encima, entonces esta siempre va a salir, no, va a pasar por detrás otra vez. Aquí. Que no me quede bailando la piedra. Es importante. ¿Sí ves? Ella queda apretadita. Y vamos a hacer el mismo procedimiento durante todo nuestro arete. Bueno, aquí terminamos de colocar nuestro rondel, rondela por dentro. Simplemente rematamos dando vueltica en nuestra base. Una y dos. Cortamos. Con la pinza nos ayudamos para que nos quede bien guardadita la puntica. Bueno. Con este espaciecito, con este más largo que dejamos, vamos a hacer un espiral para tapar este nudito que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el espiral? Simplemente vamos a hacer un espiral. Simplemente vamos a hacer un espiral. Simplemente vamos a hacer que nuestra... Este bien planita. Y vamos a trabajarlo con la pinza cónica. Vamos a hacer despacio, muy despacio. Vamos a hacer un espiral. Vamos a hacer una curvita. Tenemos esta, circulito. y empezamos a bajarlo con la parte más larga vamos a realizar un espiral el espiral lo trabajan con la pinzita punta redonda o cónica muy suavemente hasta que hagan las primeras dos curvitas luego cogen su pinzita de silicona y le vamos dando fuercita pero desde lejitos no podemos pegarnos porque si no, no nos da la curva si está muy separado cogemos la pinzita y lo unimos y seguimos dando vueltas y lo vamos a ubicar donde tenemos nuestro nudito o remate para que se nos vea mejor luego con nuestra pinzita vamos a hacerle la argolla y ya podemos colocarle nuestra base estas bases son muy buenas porque nos traen la argolla por detrás con mucho cuidado vamos a abrirla para no irla a dañar despacio betty una pregunta mientras tú vas terminando el arete ya la parte final esta herramienta que tengo yo aquí es con la cual elaboraste este arete que se ve como los aros más grandes si Adri esta herramienta nos hace unos aros más grandecitos y podemos hacer diferentes tamaños entonces este nos queda más anchitos podemos hacerlo hacemos por dentro argolla también aquí le colocamos un setting y le hacemos argollita por dentro le hacemos unas argollas grandes por fuera si quieren las decoran mira este está decorado por fuera si si es un decorado diferente y la argolla es más grande o sea que el arete también te va a quedar de una forma más esta herramienta de alambrismo es la tiene el código en nuestra página el código 1032 si es una herramienta muy interesante muy buena para las personas que realizamos alambrismo porque nos permite trabajar dos tamaños de argolla entonces aquí tenemos uno menos dos aretes ya quedó divino muy lindo te felicito Betty esas cosas preciosas aquí les muestro otra de las cosas que hace Betty aquí están los negros terminados miren por ejemplo este anillo y igual tiene muchas cosas más sino que aquí no alcanzamos como a mostrar todo bueno los esperamos en una próxima oportunidad con un nuevo vídeo para ustedes bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo la clase de Betty y si ustedes la quieren contactar ¿dónde tiene que ser Betty? me encuentran en Instagram como Betty C Joyería o en Facebook como Betty Cárdenas Joyería Artesanal bueno y todas las herramientas que ustedes quieran utilizar elaborando la técnica del alambrismo la pueden encontrar en nuestra página www.varidadescarol.net sus comentarios, sus likes son muy importantes para nosotros y les recomiendo muchísimo a Betty chau chau